¡Oh! ¡Todo check in un nuevo vídeo de EAFC24! Y oh, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de desafío diario de dinastías, ¿vale? SBC muy interesante en el que vamos a conseguir un megasobre cada día, ¿vale? Es un SBC que se puede hacer cada día, como digo, y nos dan un megasobre. Megasobre es un sobre muy chetado y para un nuevo evento como este que tiene muy buena pinta, pues renta bastante para intentar conseguir alguna que otra carta del evento de dinastías, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar a deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar Zidane del evento de dinastías. Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés, así que yo que tú me suscribiría. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir ya directamente con el nuevo SBC, ¿vale? Tenemos que ir a la sección por aquí de SBCs, nos vamos a la parte de mejoras o desafíos. Desafíos. Aquí, desafío diario de dynasties. Bueno, pues no sé por qué, eso no han decidido traducirlo. Lo traducen todo, siempre ponen nombres horrendos a los eventos y ahora a este SBC, solo a este SBC, le dejan el nombre en inglés. Hombre, yo lo prefiero sinceramente porque, como digo, cuando traducen al español ponen nombres horrendos. No hay más que ver el evento de Trailblazers, traducido al español como vanguardistas o Thunderstack traducido como deslumbrante. Así que bueno, por eso prefiero que los dejen en inglés, aunque nunca lo hacen, pero bueno, esta vez lo han hecho, así que bastante bien en Aspos, la verdad. Así que bueno, desafío diario de dynasties, completo este desafío diario para ganar una recompensa transferible. Se puede hacer una vez por día, como digo, y nos dan un megasobre transferible. O sea, lo que nos toque, podemos venderlo. Cuidado. Bueno, voy a quitar la cámara para enseñaros lo que nos piden, ¿vale? Ahí está. Nos piden máximo cuatro ligas, jugadores del mismo país al menos cuatro, jugadores del mismo club máximo cuatro, únicos mínimo nueve, todo tiene que ser de oro. Y química veintinueve, creo que pone, ¿vale? Es que lo tapa ahí, pero sí, química veintinueve. Así que bueno, una vez leído esto, ponemos la cámara y vamos a darle, pues yo que sé, cualquier liga ponemos y vamos poniendo jugadores, ¿vale? Vamos a ver si con la Premier tuviéramos suficientes jugadores. Yo tengo el club bastante pelado de jugadores después de haber hecho tantos SBCs en los eventos anteriores. Voy a poner a Guardiol, que sé que lo tengo repetido. Todo lo que sepa que tengo repetido voy a intentar aprovecharlo, la verdad. Tengo el botón del mando que se me hunde. Cada vez que le doy, cada vez que le doy se queda pillado. Bueno, problemitas, ¿eh? Este bando ya. La verdad que el botón tiene su lío, ¿eh? Tiene sus problemas el botón. Bueno, por cierto, la foto que le han puesto a Ansu, muy top, ¿eh? La nueva foto, y ese a Dama Traoré, os lo enseñé en el vídeo de ayer y ya me lo he hecho. La verdad que no he podido ni esperarme. Era una carta que había que tener hecha sí o sí. Yo os lo dije, que era una carta con mucho empaque y que teníais que tener en vuestro club que no sé hablar. Sí o sí, ¿vale? Que me falta mínimo dos juegos del mismo país más. Eso no lo he hecho, ¿no? Vale, argentinos me faltan, por ejemplo, ¿no? Pues vaya a creer que tú que va a ser tan fácil porque la he liado con lo de los argentinos. O, bueno, también me servirían ingleses ahora, ¿no? A ver. A ver, poner a Ramsdale de portero. Está feo, ¿no? ¿Y algún que otro argentino más tengo de la Premier? Me extrañaría, la verdad. Pero puede que tenga algún argentino por aquí por el club de la Premier League. Vamos a Don McAllister por aquí. Claro que sí, Baiderki. Ahí está. Y me faltaría solo un argentino, ¿vale? Pues yo creo que si pongo un portero argentino, cualquier portero argentino, que no sea ni de la Premier League ni nada, debería de darme. Ledesma. Bien, pero me falta un jugador único, ¿vale? Pues vamos a quitar a Ashley Young y ponemos aquí un jugador único de la Premier League. Premier League y deberíamos de tenerlo ya. Vamos a Henry. Y SBC completado, ¿vale? No es un SBC tan, tan, tan barato como los que suelen salir siempre, pero bueno, es que nos da un mega sobre transferible. ¿Qué le vamos a hacer? Así que se ve un buen SBC, la verdad. Como digo, mega sobre transferible y nos pueden tocar cosas muy, 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 muy chetadas. Así que bueno, dicho esto, vamos a entregarlo y abrimos el mega sobre a ver si hubiera suerte. Desafío diario de Dynasties. Algo en la miniatura del vídeo, obviamente. Ahí está. Y nos guardamos nosotros. Desafío diario de Dynasties. Pues nada, entregamos y vamos a abrir nuestro mega sobre a ver si tuviéramos suerte. Tengo dos cartas de 84 de media por ahí que tengo que descartar. Pero gente, no nos queda otra. Hay que abrir sobres y pues habrá que descartar esto, ¿vale? Dos medios de 84 por ahí que se van. Sule y Diaby. ¿Podría haberlos aprovechado para un SBC? Seguro que sí. ¿Lo he hecho? No. Mega sobre, gente. Transferible. Abrimos y tenemos argentino, defensa central. United va a ser Lisandro. Pero bueno, no ha habido carta especial y tampoco parece que mucha media. A no ser que detrás haya algo. Bueno, 84 de media. Lisandro no está tan mal. Pensaba que tenía menos media. Y bueno, por aquí un montón de camisetas para el descarte. Y bueno, pues dos jugadores por aquí para poner en venta. Tampoco me han tocado muchas cosas, pero sinceramente sigue rentando. Estamos entregando cartas intransferibles y nos dan cartas transferibles. En un sobre en el que, bueno, no he tenido mucha suerte ahora. Pero me podía haber tocado algo bastante importante. Aunque, como digo, no ha habido suerte. Así que, gente, ponedme en los comentarios. Adiós. Creo que esto era un if. No. Ponedme en los comentarios si vais a hacer el SBC que os ha tocado. Dejad vuestro support y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.